A través de una proposición la cual fue aprobada por unanimidad, los concejales solicitamos la ampliación de los conocimientos para poder llevar a cabo una eventual moción de censura, sabemos que lo contempla la ley, que está dentro del control político, que debe acudirse al debido proceso de la legítima defensa de cada uno de los que posiblemente puedan ser llamados, pero realmente corresponde a la solicitud de información de cómo lo puede llevar el consejo de Ibagué en una eventual posibilidad, estamos hablando de que se pueden presentar condiciones y realmente hay secretarios en los cuales no dan el ritmo y el mismo alcalde lo ha dicho de manera pública, andan desorbitados, andan en otro mundo como en el lugar menos indicado, Entonces creemos que es el momento para que nos llenen de todo el conocimiento, sobre todo la información y las herramientas jurídicas que pueda tener el consejo si es que se pueda llevar a cabo. Bueno, el caso específicamente se habla que hay una sentencia que se debe llevar dentro del control político y debe ser específicamente a un secretario, se debe llevar cuando no cumple con el plan de acción, cuando no entrega los informes, cuando rechaza las citaciones al consejo, y eso se ha venido presentando, lo que pasa es que el consejo no ha hecho uso de esta herramienta y sabemos que si lo contempla la ley también es difícil llevarlo porque son dos terceras partes, es decir, tendría que ser con 13 votos, pero realmente es una herramienta y es una herramienta que si se debe poner en práctica, pues hay que ponerla. La coincidencia es que debe ser retirado el cargo por parte del señor alcalde. Gracias por ver el video.